bueno ahora sí ya estamos en el lugar a donde están los elotes y ahorita vamos a ir a buscarlos vaya pasen por el puente el puente del salto si tenga cuidado donde lo que voy a andar bastante y hoy anda bien con todo hoy hoy y se anda tirando y ya se evita ya se evita a mí no mire un paso dios allá de andar agua hombre allá adentro ahí ponen tapón para que el agua suba mire qué bonita hasta la milpa cuánto vejucos ha votado el norte vaya sacate de limón be o morado cuál es de tiberio no 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 sé vaya mire a perece todavía ah no es aquí ay que me perdí uchica mano no hombre yo pensaba que aquí era que grandes gelotones mire gracias a dios estas son las milpas de regadillo las que nosotros le llamamos de regadillo mire que echan agua de de lo que son las sequias y mire mire vaya anda comiendo el nelson ya ya yo desayuno a mi como lo parecemos como pura uva pura uva pura uva buscamos donde vamos a comer para donde quiera allá ve allá ve para los mangos como la llave vámonos para allá ve allá están los mangos y no hay mangos vamos a comer allá ya no era grande no necesito comer tomar agua aquí está bien verde una zona verde mire ve grandes gelotones ve hay aquí le viene a cortar mire el ganado mire el ganado aquí logran dos cosas la milpa y el zacate Mira esta pepina, un sembrador. Tienes pequeños. Aquí, ve. Es que se puede rodear muchas veces, Pablo se puede rodear. Ahí, allá. Pero tan chiquito. Ya se espinó también. Ese es el otro encho del norte, mire. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Yeye? Tome, Yeye. Tome, tome, tome. Yeye. ¡Tome! ¿Qué pasa, Yeye? Eso es miedo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eh, mire qué chuclada de fotos. Aquí hay carcaso. No, 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 no. No, 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 no. ¿De aquí dónde llevaron hasta el día que me llevaron a mí? Sí, de ahí. Ah, pues aquí. Aquí hay sombra. Sí, es que hay. Sí, aquí. Ahí se puede cruzar uno. Por aquí. Por aquí. ¿Dónde nos acomodamos? Aquí, aquí hay piedra. La porfa está. Cabal, ¿aquí? Ah, como ya viene, pues aquí. Jejeje. ¿Qué es aquí? Le digo yo a Don Alfredo. Se acercó a mí y le digo yo a Don Alfredo. ¡Ah! Se acercó a mí y le digo yo a Don Alfredo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vaya, ¿quién echa agua para la hormeladas? ¿Y empezar a repartir? Yo, pues. Mi amena no va a comer. Yo, ahí reparten las otras. Jejeje. ¿Quién no quiere comer? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Quién más las va a lavar? Porque hay como todos así. Yo. Yo voy a repartir por cosas. ¿Quién va a ser la otra? ¿Quién? No te voy a repartir la hormelada. Pero para mi boquita. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Una pone curtido el sal? ¡Ayúdame, déme un dólar. ¡Esta es la parte! ¡Esta es la parte! ¡Buah! ¡Que me los platanos! Y esto, de ocre, también son de sus hermanas. ¿Son inteligentes los bichos? ¡Sí, algo! ¡Oh, la esmeralda! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Quizás vengándose. Mmm, vengándose. ¡Ah, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Eh, Dios! ¡Ah, Dios! Ayúdame aquí a poner el curtido. ¡Muy! ¡Me deje, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Eh! ¡No! ¡No! No, voy a comer. ¡Ayúy! No si no lo ha hecho usted. Un hombre, así se nota, que no quiere. ¿Y usted qué no va a comer? Bien, pero está platicando así con esta niña. Ah, sí, sí, allá está el... El chino. Ajá. Ajá. ¿Por qué sí? ¿Y allá dónde está el río? No, ahí pasa la quebrada de San Antonio. ¿De verdad? ¿Por ahí pasa todavía? No, veis, a ver. Vean, aquí hay bajada hasta el río. Ah, ah. Yo dije, me halla en mi San Antonio. Ah, no, pero ahí arriba sí lo llevan. Por la posa de la presa, para arriba ahí. Ah. Ahí dónde llega. No, yo no quiero. Ah, pues nos agarramos de dos pupusas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya aquí, hagan fila. Yo de verdad que te quiero. No, 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 no. Vaya, muchachos. Lo voy a poner aquí arriba, ayú. Y démosle el pantalón. Pobrecita. 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 Ah, sí, miren. No, lo que pasa es que como aquí rían y aquí hay tarpos, por eso yo vine aquí. Modélenos, don Alfredo. Modélenos. El pantalón. Va, miren. A la moda, ¿ves? De los que llegan al tobillo. ¿Quieres también el modelo de los zapatos? No. Con el pantalón vas. ¿El chin? No, 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 no. No, el chin no quiere. No, yo creo que como uno modela todo su vestuario. Ajá. El calzado está bien. Pero, ¿está bien? No te quieren que modela el calzado. No, 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 no. Ahí estamos. Bueno, bueno. No, miren qué bonito este esquive. Sí. Fresquito, ¿es cierto? Miren, aquí va a hacerlo a ver. Me espatan el que no quieren. 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 Sí. 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 Como cuando uno sale, el cuerpo se pone en movimiento. Ajá. Así es cuando uno trabaja. Mientras más caminas, más hambre. Ajá, más hambre. Sí. Sí, así es. Miren, cuando uno trabaja, un hombre llega con un hambre bastante grande. Ajá. Pero cuando uno no trabaja, ay Dios, ni hambre. Ni ganas de tomar agua. No, nada. Te dije que el que trabaja tiene derecho a comer. Ajá. Y el que no trabaja no tiene derecho. Una vez que una vez yo no fui a trabajar y no comí todo el día. Vaya. Está bueno. Me empaché porque... Por ahí ven. No había trabajado, no tenía derecho a comer. Pues sí. 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 Sabia eso, mamá. Vaya, entonces lo vamos a dejar aquí comiendo. Sí, déjame ver. Yo lo menudo. Ahí están todos echándose sus pupusas. Y después a la cortada de los alotos. Sí, a la cortada. Vaya, entonces... Sí, a los que vienen. Yo no me estoy echando las pupusas. No me estoy echando las pupusas. Esos ricos, elote, cómo van a quedar. Usted lo puede descubrir. Ajá. No se vaya a perder esos video. No se vaya a perder esos videos. ¡AH! ¡THE GUARTA! Bueno y nosotros somos... ¡Alecone! 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 ¡Gracias!